Antes del 15 de octubre, la Junta convocará las mesas sectoriales de la Función Pública de Sanidad, Educación y Presidencia. Quiere negociar con los sindicatos un horizonte y cómo aplicar las 35 horas, pero reitera que es imposible de forma inmediata. Lo que no podemos hacer desde la Junta de Castilla León es poner en riesgo o en peligro la prestación de servicios públicos que son esenciales. Y sin decirlo, califica esta firma como electoralista. Entiendo que fue una decisión tomada a pocas semanas de las elecciones, sin memoria económica, sin previsión y luego la conclusión, pues la sacan ustedes. Además, se ha reunido por primera vez esta legislatura a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que ha autorizado las nuevas bonificaciones para ampliar la supresión del impuesto de sucesiones e incrementar la deuda a largo plazo en 61 millones. Sobre los miles de correos que la Junta está recibiendo en contra de la ley LGTBI. No hay ninguna campaña que vaya a forzar la voluntad del acuerdo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de sacar adelante esta ley. IGEA dice que se están contestando de forma individual, pero que no supondrán cambio alguno. IGEA dice que... ¡HeA! Y ya está.